Estamos en la exclusiva zona de Polanco, en el restaurante Campotoro Estoy aquí esperando de amigo Alfredo Taborra que nos va a presentar al siguiente camino Alfredo, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, empezamos, primer día en México A ponernos México, a lo que hemos venido No podrías encontrar mejor lugar Vamos Me encanta ver que pueda ayudar A mis abuelas le agarra el gusto por la comida Otras cosas hacían cosas de poquitos, hace mucho De cosas diferentes, salían de una olla a otra cosa A cena, era como magia Ver como de poquitas cosas, de cosas extremas Salía un plato completamente rico Eso es fascinante a los otros niños, ¿no? Por supuesto, y todavía te vendían la historia a mis abuelas Para que no salieras a chillar o enojado Si a mí íbamos a meter esto Y salía una sopa, salía un guisado, salía un estafado, salía un postre, ¿no? Mágica Entonces sí le dio ese toque místico al tema de cocinar Y ver que llegué a la familia, a la casa y me cortó Te llamé con el antojo de que habían preparado algo, ¿no? Ve el ejercicio de alguien esmerándose cocinarle a alguien Y esas personas regresan con el antojo y el deseo de probarlo De chiquito, como que se me quedó muy cuadrado, ¿no? Muy, muy, muy pegado a la cabeza Entonces, a los 14 decidí decir que mis papás que querían ser cocineros se infartaron ¿Cómo cocineros? Pues sí, soy cocineros, no quiero dedicarme a esto Pues no, no es una carrera muy seria decidida Antes México no era como... El mismo antojo, hasta el roto del boom Sí, ahora es un boom Antes era como... Si no estudiaste y no tienes mayores oportunidades de cocinar Todo lo contrario, eso es un campo de guerra Así es... Ay, chiquito, ¿no? Me querías llorar en el almacén sin que nadie me viera Porque no aguantaba los gritos del chef, ¿no? No te aguantabas Tú llorabas pero que nadie te viera Sí Pero vamos a empezar a los 14 ya con un permiso Aquí tenemos ya los chiles rellenos Les explico cómo es Es el chile poblano escalfado Ya viene pelado, ya viene sin semillas Lo rellenamos con la carne de cerdo molida Guisada con ajo, cebolla, jitomate, un poquito de frutos secos Ya citrón, un poquito de brandy, jerez Y bueno, ya rellenos, los mezclamos al horno Para que sirvan bien caliente Y vamos a preparar los demás ingredientes para montar ahí el plato final Ya tenemos nuestra salsa que es la nogada Una salsa a base de nuez de castilla Un queso doble crema Le ponemos... Igual le pongo un poco de brandy, jerez Como para amalgamar el sabor del chile con la salsa Se endulza un poco con azúcar Y se topea al final con un poco de la granada roja Que es de temporada y perejil picado, jerez Ahí vamos a tener los tres colores de la bandera Ahora llegó el momento de emplatarlo Voy a apoyar con tenedores y cuchara para no batir Tenemos el primer chile Ya tenemos el chile caliente Vamos a bañarlo en la salsa de nogada Hay que ser espesa La salsa se sirve fría O a temperatura ambiente Lo acompañamos La granada roja Y un poco de perejil fresco picado Y un poco de perejil fresco picado Y listo Tenemos los famosos chiles en nogada Mira, yo siempre he creído que México y los mexicanos somos barrocos Y este creo que es la representación de ese barroquismo Tienes que pensar que este plato fue creado en 1821 O sea, la colita del barroco final Claro Y como decían bien, representa los colores patrios Fue de la bandera Exacto Al concluir la independencia en 1821 Para celebrar el triunfo del ejército trigarante Y de Apuriturbide Las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla Diseñan este plato Que aparte, en teoría, contiene ingredientes de toda la república Entonces, lleva desde las biznagas del desierto A las nueces del norte Pasando por los chiles Que es un tema muy del centro Y este, además, es la receta típica Que tiene la carne de cerdo ¿Cierto? Es carne de cerdo, sí Hoy ya se sabe las tres carnes O sea, pero la original es carne de cerdo Yo voy a decir cualquier cosa Pero es como que se le junta la La geografía culinaria mexicana en un solo plato Y temporada Porque por lo general lleva una manzana y una pera Que solo crece en Puebla en septiembre No crece O sea, hoy ya la puedes conseguir Pero en otro mes no hay La nuez de castillé igual Es de temporada y se acabó La granada Varios ingredientes Que si solo se pueden preparar en estas fechas Y no tienes opción Este es un plato que es posible en México ¿De cuándo a cuándo? Pues mira, agosto y septiembre Creo que agosto y septiembre El único plato principal Que sirve frío Y que es muy dulce Y que es dulce Totalmente Todo lo contrario con toda la cocina mexicana En todo lo otro que podrías pensar, ¿no? Los moles, los pozoles, esas que son muy calientes Muchas dulces Es frío ¿Y tú? Pensando en ti Dicen que tu es muy... ¿Y tú?